Hola, en el video anterior se analizó Opera GX en rendimiento, rapidez, características, etc. Si lo vieron, sabrán que este navegador es perfecto para computadores a los que le sobran los recursos, como las PC Gamers. Pero, ¿qué pasa con su hermano mayor? Opera Browser como tal no es un navegador al cual se le dé una característica o funcionalidad especial como al resto. No es lo suficientemente seguro como Firefox. No se integra simbióticamente a Windows como Edge. No tiene tantas extensiones como Chrome. Y es más, de seguro los mayores recordarán más a la versión para móviles de finales de los 2000 que a la versión de escritorio. ¡Y me incluyo! A pesar de eso, muchos optan por esto debido a la facilidad con la que los desarrolladores partean los agujeros de seguridad heredados de Chrome. Y por algunas funciones aparte como la VPN o por... Nostalgia. Este navegador puede ser perfecto hasta cierto punto para computadores de bajos recursos. Y hoy veremos cómo optimizarlo. A diferencia de Opera GX, este navegador luce una interfaz más simplificada y convencional que su contraparte gamer. Al abrir una página simple, nos da una decente... ¿Por qué una decente? Nos da un decente consumo de no más de 215 megas, pero conforme configuremos cosas, esa cantidad empezará a oscilar por los 325 megas, por lo que no se tendrá que hacer tantos cambios. Tanto el bloqueador de anuncios como de las aplicaciones de seguimiento consumen dependiendo de las páginas donde se utilicen. Por un lado, una parte de la cantidad de recursos se usa para bloquear los patrocinios de una página web, así como la recolección de datos. Habrán páginas donde esta función será de sobra, así como también pasa con el bloqueo de aplicaciones de seguimiento. Pero también habrá casos donde esas funciones serán necesarias para anuncios que sí consumen recursos, por lo que no recomendaría del todo desactivar estas funciones. La mejor forma de optimizar el arranque sería modificarlo para abrir la página al inicio cada vez que cerremos el navegador, pero esta función solo es recomendable si no se necesita reabrir uno o más servicios en caso de un cierre repentino. También podemos borrar algunos de nuestros datos del navegador cada 3 meses, o si queremos ser más minimalistas... A veces una interfaz simplificada puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento, ya saben, menos es más. Empecemos con la página de inicio, podemos añadir o quitar elementos como la barra de búsquedas, los accesos directos, el fondo y el clima. En cuanto a la barra lateral, podemos configurarla con los elementos que más usemos en el día a día o simplemente quitándola. Lo mismo aplica para la barra de marcadores. Por un lado, basta con desactivar funciones que no utilicemos a diario, o que pueden venir de sobra junto al navegador. Por ejemplo, el reproductor de música, el ahorro de energía en caso de no usar un portátil, pinboards, picturing picture, entre otras más. Por último, estas funciones son un tanto más técnicas, por lo que hay que tener sigilo. Notificaciones del Speed Dial, GX Games, sincronización, los gestos y sin mencionar el desactivar la aceleración por hardware, ya que pueden llegar a ser carroñeras en el consumo de recursos, por lo que podríamos desactivarlas. Creo que exagero un poco. Con casi 100 MB de memoria RAM y un más que decente 4% de CPU, el navegador ya se lo podría clasificar como oficialmente optimizado. Por el momento eso sería todo. ¿Usas a operar? ¿Cómo te resultó los cambios? Coméntalo aquí abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción, la campana activa, así como dejar el pulgar arriba y un fuerte abrazo. En fin, adiós.